Yo ya no quiero estar triste, no me lo preguntes más, ahora solo veo lices. Cuando intento recordar lo que dije antes de irme, han dejado de brillar todas las joyas que me visten. Yo ya no quiero estar triste más. No les pido que me quieran más, no quiero que me mire, si desean bien, ¿por qué arañan mi piel? ¿Cómo voy a volver a cantar si no te tengo, si no te tengo? Todos quieren saber, pero nadie sabe si en verdad estoy bien. Ven, ven mi amor, quítame esta pena, por favor, que ya no siento que vaya mejor, vámonos. Los dos, vámonos, los dos, vámonos. Yo ya no quiero estar triste, no me lo preguntes más, ahora solo veo lices. Cuando intento recordar lo que dije antes de irme, han dejado de brillar todas las joyas que me visten. Cuando intento recordar lo que dije antes de irme, han dejado de brillar todas las joyas que me visten. Cuando intento recordar lo que dije antes de irme, han dejado de brillar todas las joyas que me visten. Mi amor, quítame esta pena, por favor, que ya no siento que vaya mejor, vámonos. Los dos, vámonos, los dos, 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 vámonos. Los dos, vámonos. Síx esas pens verbos. Con pueden recordar lo que dije antes de irme, han dejado de brillar todas lasivitypciones. Y, por favor, que ya noよろしく doctorsimmung. Los dos, vámonos. No me llamo, pregunto, ¿qué es más? A ver, solo yo pice No me intento recordar lo que me haces de irme No me pago de brindar para las sueños que me viste No me llamo, quiero estar triste más Gracias, gracias